Música Carmen querido, tierra de amores, hay lucien sueños bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardor Como las mieles que dan su caña, tienen sus hembras los labios rojos Toda la fiebre de sus montañas, la llevan ellas entre los ojos Tierra de placer, de luz de alegría, de lindas mujeres, darme en tierra mía Tierra de placer, de luz de alegría, de lindas mujeres, darme en tierra mía Llega la fiesta de la patrona y ahí va la chica guapa y morena El propio hoyo calca la arena y el más cobarde es en guapetona Corre la gente y llaman antiales, corren los besos y los licores Y unos hojasos en soñadores, los asesinan como puñal Tierra de placer, de luz de alegría, de lindas mujeres, darme en tierra mía Tierra de placer, de placer, de luz de alegría, de lindas mujeres, darme en tierra mía Tierra de placer, de luz de alegría, 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 de luz de alegr